Hola, ¿qué tal mis amores bellos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más a mi canal de YouTube de Ana Bella Plus. Hoy te traigo un truallón de mini vestidos. Espero que te gusten los estilos y los colores que elegí para este canal. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales. Aquí al ladito te dejo la cajita de informaciones de todas mis plataformas. Además de eso, sabes que soy creadora de contenido exclusivo para ti. El link de Only y el link de Fansly yo siempre lo dejo anclado en el primer comentario de este video. Y tengo también Patreon, con el cual es la plataforma que yo inicié y el link siempre lo dejo en la descripción de este video. Recuerda que más fotografías de cada truallón lo dejo en mi Instagram, anayombajobella-baliano, para que me empieces a seguir. Hagamos el reto de que hoy me sigan unas 2.000 personas, sería súper genial. Ya saben que además de esto, yo tengo mis cuentas de Facebook activadas en mi cuenta de Twitter. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio con este truallón de mini vestidos en Ana Bella Plus. Y bueno, ya sabes que con la publicación de cada video en mi canal de YouTube, yo siempre te dejo descuentos del 70% hasta 75% en mi Only. Así que aprovecha y compra tu membresía a un precio súper accesible y disfruta de todo mi contenido de todos estos años. Y bueno, siempre hay videíto de recompensa con la publicación de cada video. Así que descubre cuál es el video de esta vez. Este es el primer vestido que les voy a modelar. Miren ustedes, es de jeans. Quise anexarle este sombrero de vaquera. La temática de este truallón es de vaquera el día de hoy. Resaltando las piernas y el escote. La temática de este truallón es de las piernas y el escote. La temática de este truallón es de las piernas y el escote. Este es un top negro súper ajustado, súper chiquitito. Este es short por dentro. Les voy a mostrar. Ahí tienen, miren. De short. Miren qué bellas. En negro. Miren qué bellas. Miren qué bellas. Este es un marido ajustado, un color divino. Me encanta cómo se me ve. De blonda y también súper cortito. Que realza la parte del busto. Miren qué bellas. Miren qué bellas. Miren qué bellas. Miren qué bellas. rojo pasión, rojo amor, rojo fuego, rojo intensidad, super chiquito la parte de la espalda es de cruce y es corte en B y mis amores he llegado al final de este trayo agradeciendo siempre que disfrutes hasta el final del último vestido recuerda que puedes suscribirte activando la campanita de notificaciones es totalmente gratis además de eso ya sabes que siempre tengo la versión hot de cada vídeo en mi only además público el vídeo en fans link y los que están agregados a whatsapp se los puedo pasar por así que disfruta de más contenido suscribiéndote a mi canal de youtube te veo en only para la recompensa escríbeme así aprovecha el descuentazo que te dejo para ti besitos bye bye y y y